¡Oh, echa aire! ¡Estás para el verano! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Más y Juguetes! ¡Bienvenidos a Más y Juguetes! ¡Y hoy vamos a jugar al... ¡Juego de las ranitas! ¡Vamos a jugar al juego de las ranitas saltarinas! ¡Y jugaremos niños! ¡Contra niñas! Y ya nos toca ganar a los chicos porque llevamos unas cuantas rondas Más y Moqueque nos ocurre que... ¡Nos ganan las chicas! ¡Y Jimena! ¿Quién te acompaña hoy? ¿Por qué estás solita? ¿O no? ¡Max! ¡Oh! Te acompaña el perrito Sleepy Pupi Max que ganaste en el vídeo anterior de niños contra niñas, ¿no? ¡Es muy bonito! ¡Es muy bonito! ¡Vaya premio más chuli! Tenemos ahí un submarino y un regalo sorpresa que cualquiera sabe lo que puede tener, ¿vale? Pues venga, máximo 20 a este lado y vamos a escoger las ranitas Blanca... ¡Rosa! ¡Azul! ¡Tegra! ¡Amarilla! ¡Negra! ¡Nosotros la roja! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Plateada! ¡Azul! ¡Y naranja clarito! Bueno, y esta vez van a empezar las chicas les vamos a dar un poquito de ventaja, ¿vale? Y tiene que caer la ranita aquí si choca en el seto o sale disparada para allá quedará la ranita eliminada, ¿vale? Vale ¡Oh! ¡No vale! ¡Eliminada! ¡La dejamos por aquí! ¡Oh, vaya! ¡Eliminada también! ¡Venga, chicos! ¡Muy bien, Quimena! ¡Bien, Luna! ¡Punto para las chicas! ¡Por poco me paso! ¡Por poco, por poquito no cae aquí! ¡Máximo! ¡Otra eliminada! ¡Yupi! Y vamos a dejar la nuestra por aquí las de Jimena juntas que luego no nos acordamos ¡Venga, Máximo! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Jimena! ¡Oh! ¡La plateada no ha valido! ¡Yupi! ¡Otra más! ¡Que voy! ¡Yupi! ¡Venga, Máximo! ¡La última! ¡Han pasado cuatro de Máximo y cuatro de Jimena! ¡Así que vamos a quitarle el primer seto! ¡Y vamos a seguir! ¡Vamos a ganar a las chicas! ¡Oy! ¡Que viene por ahí Sleepy Pupi! ¡A ver qué nos quiere decir! ¡Os voy a estar mirando para que no hagáis trampa! ¡Vale! ¡Si nosotros no hacemos trampa! ¿A que no? ¡No! ¡Venga, Máximo! ¡La primera! ¡Muy bien! ¡Jimena! ¡Igualamos! ¡Allá voy! ¡Ahora verás! ¡Oh! ¡Ahora la roja! ¡Oh! ¡Demasiado fuerte! ¡A ver, Máximo! ¡La blanca! ¡La última esperanza! ¡Bien! ¡Gimena! ¡La negra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por qué poquito! ¡Siguiente seto! ¡Y nosotros hemos pasado dos! ¡Sí, Jimena! ¡Solo una! ¡Vamos a tirar nosotros primero con la blanca! ¡Vaya! ¡Qué mala suerte! ¡Oh! ¡Esa tampoco! Pero nosotros hemos pasado esta blanca así que ganamos esta primera ronda y la segunda consiste en meter la ranita en este cubo el primero que la meta será el ganador y ahora dejamos primero a las chicas ¡Vale! ¡Oh, vaya! ¡Vaya, chicas! ¡Qué mala suerte! ¡Venga, Máximo! ¡Yay! ¡Sí! ¡Ganamos los chicos! ¡Aplausos! ¿Y cuál quieres, Máximo? ¡El regalito sorpresa! ¿El sorpresa? ¿Pero entonces nos puede coger Jimena el submarino? ¿Eh? ¿El sorpresa? ¡Sí! Bueno, pues el regalito sorpresa para los chicos Jimena ¡Lo de Barbie! ¿Lo de Barbie? Pues venga, toma lo de Barbie para ti ¡Para nosotros el super submarino! ¡Uy! Bueno, vamos a ver primero el regalito de Playmobil Este submarino tan chulo Y fijaos que nos dice por aquí que qué Que esto es lo blanco para subir y para bajar y para echar pompa Muy bien, Jimena, ¿te gusta o no? ¡Sí! A ver, a ver, que por aquí tenemos El submarino El submarino que es de color naranja, qué chulo, ¿eh? ¡Sí! ¡Mira lo que tiene por adentro! ¡Oh, mirad! Esto es una compuerta Y aquí tiene el centro de control del submarino El centro de mando, fijaos También tenemos esta pieza metálica Y en esta pieza aquí tenemos la hélice Ahora aquí tenemos ¿Quién? Este es el buzo, ¿a que sí? ¡Sí! ¡Qué traje más chulo! El pez Bueno, hay dos peces, ¿no? Y aquí tenemos un pececito Que no tiene dentadura Y el otro, ¿qué le pasa, Máximo? Fíjate Es el que tú has visto que tiene el qué Los dientes afilados Los dientes afilados A ver, acercan el dedo a los dientes ¡Au! Y por aquí tenemos estas dos piezas ¿Qué son para qué, Jimena? Para comunicarse con los amigos que están fuera Y Máximo, que voy por el pez Esto es para subir y para bajar Y esta es la bombita que nos va a hacer subir y bajar ¿Vale? Tiene un botón rojo Y por aquí es por donde conectamos las mangueritas Que están en esta bolsa, ¿veis? A ver, a ver Y estas son unas algas para el fondo Y esto... ¡Una menterra ya! Un caballito de mar Es muy pequeñito Y también tenemos el cangrejito La última bolsita ¡Oh! Y ahora vamos a montar los brazos del submarino Montamos el foquito Aquí está Lo ponemos por aquí el foquito La garrita, mira ¡Ah! Una pinzita para coger cosas A ver si tiene fuerza tu dedito ¡Oh! A ver Ahí, fíjate como se queda ¡Buah! Mirad que tiene bastante fuerza Como para coger el caballito de mar Y ahora vamos a montar el sistema Para que sube y baje Metemos la parte metálica aquí Enroscamos Vamos a colocar el tornillito Apretamos para que no entre agua Y nos falta el motor colocarlo aquí Apretamos un poquito Y ahora para activarlo ya solo tendríamos que darle A esto Y mirad como funciona la hélice La hélice con la hélice se movería así Y para que sube y baje Tendríamos que utilizar esto Y vamos a probarlo Bueno y aquí tenemos el regalito de las chicas ¿Y esto qué es, Gimena? Para secarte las uñas más ¿Dónde tienes que meter los deditos? ¿Por ahí? Sí Aquí pulsar es verdad que tiene aquí un botoncito Y bueno vamos a ver lo que trae ¿No? Sí Vamos a ver Bueno y creo que esto se abre por detrás ¿No? Sí Son gafitas Ah son gafitas para el pelo A ver a ver La primera es de unas gafitas La segunda es de un gatito Es un gatito Súper mono Y este pinta uñas es de color rosita El otro era azul ¿Vale? Así solo Bueno rosita no es más bien morado ¿No? Sí Y el último es de un lacito con una jima Uy parece un diamante ¿No? Y este pinta uñas ya es rosa El otro morado y el otro azul ¿Y qué más trae? Pagatinas para ponerte las uñas Bueno pues vamos a probar el secador Te las voy a pintar rosita ¿Qué mano quieres que te pinte? Esta A ver a ver Dos deditos Este primero A ver si me sale bien ¿Cómo me está saliendo? Bien Un dedito por aquí Y ahora el otro dedito Con cuidado Oh ya me ha salido un poquito Lista también Y ahora tienes que poner la manita ahí Oh echa aire Está para el verano Ja ja Que fresquito eh A ver si se secan rápido las uñitas Fíjate que me he salido ahí un poquito Pero mira Si tocamos No mancha La verdad está seco Bueno y aquí tenemos el regalito sorpresa A ver a ver que hay Oh Este es grande Policía acción Oh y que es un pinipón de Pinipón acción Fijaos Es el policía ¿No? Sí Venga vamos a abrirlo Trae una pistola Vamos a ver lo que trae Y aquí tenemos al policía ¿Y qué te parece Máximo? El pelo rojo Y mirad que tiene el pelo rojito Y tiene cara de Un policía Muy bueno Mira está sonriendo Con sus gafas de sol Y vamos a ver La otra cara ¿Cómo es? Oh aquí está enfadado Porque seguro Que estaba persiguiendo A algún ladrón Ay, 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 vamos a dejarle la otra carita mejor ¿No? Sí ¿Y los accesorios que trae? Son el qué Unas pasas Trae estas espositas Fijaos Un walkie-talkie Un walkie-talkie Y por supuesto Una pistola de policía Fijaos Qué pedazos de pistola Y bueno Vamos a ver si hay algo más dentro ¿No? Máximo Venga Mete la mano otra vez A ver si hay algo más ¿No? Ay, peda, peda Que le voy a dejar A mi hermanita Bueno Jimena Que te deja Mete la manita A ver Un sobrecito De yokai Parece que es ¿No? Sí Yokai Watch A ver Voy a abrirlo A ver Yokai Y aquí tenemos las tres moneditas de Yokai Watch Fijaos Si son Robusto Siniestro Y Robusto Y Robusto Máximo no me gustan mucho Te las voy a regalar a ti Gracias De nada ¿Hay algo? Sí ¿El qué? Sí Mete la mano de gala a ti Gracias A ver A ver A ver ¿Quién nos toca? En piripón No Lo has repetido Mmm Qué mona Fijaos Qué bonita Vamos a ver La otra carita A ver Jejeje Está dando un besito ¿No? Besito No Asombrada Ah Es verdad que está asombrada Muy bien Y parece que No hay nada Ya no hay más Ya con eso está bastante bien Y ahora déjanos un comentario Y dinos si quieres que en el próximo vídeo ganen las Niñas O los chicos Y saludos Nos vemos cuando En el próximo vídeo Hasta luego Y ahora saludamos a Y ahora saludamos a ¡Suscríbete! ¡Saludos!